Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amar, es cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás, amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los brazos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Como se desvesa el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amar, es cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás, amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Arrumbarás mis recuerdos Arrumbarás mis recuerdos